Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy necio en quererte Mientras que mi alma te olvida Yo pienso volver a verte Le di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ella te adoraba Y aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Me hable venirte volando Antes que mi amor se acabe Te voy a estar esperando Te voy a estar esperando